Hola, ¿qué tal? ¿Se encosta el señor Néstor Rigo? Hola, ¿me escucho, señor? Sí, 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 le escucho, le escucho. Sí, sí, ya está. Sí. Dale, gracias. Hola. Hola, Néstor, ¿qué tal? Te saluda Carolina González. ¿Qué respuesta nos tiene, señor? Muy bien. Sí. Me salió dos y medio, luego me salió el préstamo. Dios mío, ya lo retiraste, señor, ¿por qué 2.200.000 para tu cancelación? Sí, yo retiré el día lunes, retiré. Sí, el día lunes de la semana pasada. Sí. ¿Y por qué motivo todavía no te acercabas a cancelar tu cuenta, señor? Porque justo tenía que pagar una cuenta de la ANDE. Señor, tu cuenta a mí no me interesa un carajo, ¿entendés? Tienes que pagar tu cuenta de Inverfim, ya me tenés podrido, señor, con el tema que estás priorizando otras cuentas. La empresa te está ayudando bastante, Néstor. ¿Cuánto es el dinero que estás teniendo en este momento? Ahora tengo una cuenta de la B. A mí no me interesa ninguna otra cuenta. ¿Cuánto tenés para pagar tu cuenta de Inverfim? Lo que estoy ahora, tengo un 200 número. ¿Cuánto? Mi cuenta era millonaria. Lo siento, no me he quedado en la mano. Señor, decime una cosa. ¿Usted quiere ir en demanda judicial? Porque, házemelo fácil, ¿entendés? Me voy a demanda y te mando a pagar tu salario completo, ¿entendés? Por la totalidad, tú pagaré más accesorios judiciales y mi honorario, 3.800.000. Te voy a recargar sobre tu cuenta, señor. Tenía un compromiso, Néstor. ¿Cuál es tu problema, señor? A mí no me interesa tu cuenta. A mí no me interesa tu cuenta. Yo pensé que me iba a salir el monto que yo solicité y no me dieron ese monto. Lo que vos hubieses sacado era para cubrir tu cuenta con Inverfim. Se te ayudó a facilitar lo que sería para que se te registre más rápido y se te retira lo que sería tu cédula de identidad, señor. ¿Y cuál fue tu resultado? Mira lo que haces. ¿En serio te he desubicado, señor? Directamente, ¿soy un desubicado, Néstor? No me interesa a mí que saliera que pudieras haber cancelado tu cuenta con Inverfim. Pudiste haber cancelado tu cuenta, señor. A mí no me interesa tu AMNE, ¿entendés? Tienes una cuenta, señor, y tienes unas demandas por medio. ¿Acaso eso no entendés, señor? Firmaste un contrato, señor, bastante tiempo que te estoy operando del mes tocado, ya es esto, señor. ¿Y mira lo que estás haciendo en este momento? Bueno, y lo que me queda... ¿Me vas a conseguir como sea tu cancelación, señor? Como sea. Te vas a ir a robar un banco, no me importa, pero no vas a cancelar tu cuenta, ¿entendés? Tanto contrario, te meto yo preso con esta jugadora. Porque lo que estás haciendo, todas las llamadas, los mensajes, son evidencias, señor, que se te dio facilidad de pago. Bueno, intenté hacer un monto elevado y no me dieron el banco. No, pero era así, se te dio facilidad. No te vayas a hacer, es la víctima, señor, se te dio facilidad de pago. Hay evidencia de que se te dio, y te comprometiste. Ahora me indicaste que sacaste dos y medio, con eso ibas a poder cancelar tu cuenta. Sí, pero no, yo no, yo no, tengo solamente esa cuenta de Inverfín. No me interesa, señor, esta cuenta es la que más te está apretando porque tenés una demanda por medio. ¿Me interesa perder mi tiempo? ¿Entendés? ¿Me interesa perder mi tiempo? Cinco horas, dos y medio para Inverfín y dos y medio para Milus. Pero bueno, dos y medio no me salió. Y no, no, no tenía opción, bueno, tenía Milus en casa. No me llamaste, Néstor, por lo menos hubieras abonado un millón de guanagas por lo que es la cuenta que tenés con Inverfín, señor. ¿Qué va a pasar si yo te mando a pagar todo lo que sería tu salario, señor? ¿Qué va a pasar de usted? ¿Te vas a quedar sin comer un mes? ¿Dos meses? ¿O si te quedas sin trabajo en la calle? ¿Qué vas a hacer? ¿Tu luz no te vas a descomer, señor? Tu trabajo es lo que te mantiene en pie, Néstor, y me supongo que trabajas para pagar tu cuenta. Y sí, también, pero... Y bueno, no sé, señor, vas a volver a solicitar, vas a volver a solicitar un préstamo de donde sea. Mínimo en misión te van a dar un millón de guaraníes, Néstor, eso es bien. Te vas a ir a misión banco y te vas a ir a solicitar por lo menos un millón de guaraníes, si no crees que yo te profese ya esta demanda, señor. Directamente, un millón de guaraníes. Tienes esta semana, hasta el día miércoles mínimo, para poder abonar estos un millón de guaraníes. Entonces, decime, ¿tienes otra cuenta por la cual estás en Inforcón, señor? Solamente Inverfín, creo que estemos ahora. Inverfín, bueno, yo te voy a mandar a excluir de lo que sería esta... de Inforcón, por lo menos para que tenga su nombre limpio. Esta semana me he solucionado, señor. Mínimo un millón de guaraníes. Tienes que acercarte a abonar en la empresa. Última oportunidad que te voy a estar dando en esto. Y decime ahora si vas a ir a solicitar o no. Sí, me voy a ir a ver. Bueno, yo te voy a avisar... Ahora salió un lío, pero nos quedó metido más en lío, Leander. Bueno, Néstor, yo te voy a avisar una vez que tu nombre esté limpio en Inforcón, para que te vayas a solicitar lo que sería tu préstamo en el sitio bajo. ¿Cómo? Tengo ya mi número, así me puedes llamar sin número. Bueno, ¿en este número nada más o ya tenés algún número, señor? No, este no es mi número, este es mi compañero. Dame tu número. 9-1. Sí. 9-2-2. 9-2-2. 3-3-9. 3-3-9, otro número anterior. Bueno, te voy a estar llamando y te voy a avisar. Ni bien yo te diga, está limpio tu nombre y necesito que te vayas a registrar lo que sería la solicitud de tu préstamo y te voy a hacer seguimiento en eso. Caso contrario, te paso a demanda directamente. Hasta luego. Bueno, gracias. Chau. 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 Chau.